Decía, sentenciaba Laura Alonso anoche, le vamos a sacar todos los bienes a Cristina. Es decir, dejaba claro que habían emitido un decreto para sacarle los bienes a una persona. Es decir, que el Poder Ejecutivo, que te mete preso a las 4 de la mañana, y te planta una preventiva y te deja sin libertad, ahora también se va a apropiar de tus bienes. Es decir, que tenemos un Poder Ejecutivo que está a cargo de nuestros bienes y de nuestra libertad, y te lo quita cuando quiere. Es claramente una fachada de democracia, digámoslo de una vez. Alguien lo tiene que decir, esto no es democracia, es una fachada de democracia. ¿Qué es una fachada de democracia? Vos lo mirás de afuera y te parece un chalecito, pero ¿sabes qué? Cuando entrás hay un baldío. Eso es. Y esto está ocurriendo en toda la región. Digo, en décadas pasadas llegaban los milicos, cerraban el Congreso, y sabíamos que no había democracia. Y bajo el impulso de los Estados Unidos y la elite nacional, los milicos nos vaciaban el bolsillo y entregaban el país. Cuando se iban, nos habían dejado empobrecidos y endeudados. Hoy lo hacen de otra manera, pero el resultado es el mismo. Vivimos tras una fachada de democracia, pero adentro es lo mismo. Mirá, el 28 de junio de 2009, el Parlamento Hondureño, dominado por la derecha, derrocó a su presidente Zelaya. El tipo en ese momento quería llevar a cabo una reforma institucional y el Parlamento dijo, lo destituimos. Obviamente no era legal, no era una razón legal. Se le llamó golpe blando. Es un golpe. Qué blando. Es un golpe. El 23 de junio de 2012, Fernando Lugo fue derrocado en Paraguay por el Parlamento por supuesto mal desempeño. Imagínate si analizáramos el desempeño de Macri. Es decir, fue un golpe de Estado en Paraguay. No había ninguna razón legal para destituirlo. Es decir, en Paraguay no hay democracia. En Honduras no hay democracia. El 12 de mayo de 2016, el Congreso brasileño destituyó a Dilma Rousseff por maquillar las cuentas, decía. Es decir, Dilma había utilizado un pequeño presupuesto de deporte para un tema de salud. Cosa que se hace en muchísimos países del mundo. Aquí se hace todos los días cambiar de partida. La destituyeron por eso y en realidad cuando escuchás votar a los congresistas brasileños, cada uno la destituyó por lo que se le cantaron las pelotas. No era legal. Fue un golpe de Estado. Tiempo después, cuando llegaron las elecciones, las iba a ganar Lula. Pero lo metieron preso. Porque dijeron que había recibido como coima un departamento. Un departamento al que él nunca fue ni figuraba a su nombre. Y como el juez sabía que así era, dijo, no tengo pruebas, pero tengo la íntima convicción de que fue así. Es decir, no fue legal. No vivimos en democracia. Lo intentaron también en Ecuador con un levantamiento policial. Lo intentaron en Venezuela en 2002 con Chávez. Ahora a Maduro, luego del levantamiento que fracasó, le embargan las cuentas en Inglaterra y en Estados Unidos. Son golpes de Estado, señores. A Cristina la acusaron de un pacto con Irán que ni siquiera se concretó. De negocios con un dólar futuro que nunca existieron. De recibir coimas con el alquiler de un hotel que cuesta 800 mil pesos por mes y que está alquilado en 800 mil pesos por mes. ¿A dónde está la coima? Ah, bien. Mientras gobiernan estos chantodemócratas, al igual que durante los golpes, la élite se apropia de la renta y el resto lo entregamos al extranjero. Ustedes saben que el gas de vaca muerta lo exportamos a 3,50, pero acá los argentinos lo pagamos 7,50. Así, nuestro gas. Nuestro gas. Lo pagamos el doble nosotros que los extranjeros. Eso es vaciar un país. Ustedes saben que en realidad el Estado sigue subsidiando a las empresas eléctricas y que el tarifazo solo sirvió para que multipliquen por 10 sus ingresos y que siguen los cortes de luz porque no hay un mínimo mantenimiento de las empresas. Ustedes saben que estos tipos no han hecho una sola obra. Si yo tengo que recordar lo que se hizo durante el kirchnerismo rápidamente recuerdo que se duplicó la generalización eléctrica. Que se terminó Yacyretá que la había planeado Perón en 1950. Que se terminó Atucha 2, Atucha 3, un montón de usinas térmicas más. El interconectado nacional que le dio electricidad a provincias que antes se llamaban inviables porque las empresas no tenían 500 watts para producir. Que el kirchnerismo llegó con 900 kilómetros de autopista y se fue con 3.000. que se hicieron miles de escuelas, universidades, hospitales. ¿Qué hizo Macri con toda la deuda que tomó? Al igual que en la dictadura no dan explicaciones. Digámoslo de una vez, estas no son democracias. Existe un nuevo plan Cóndor disfrazado, disimulado. Pero los resultados son los mismos. Carencia de libertades públicas. Ahora también inseguridad de la propiedad privada, algo que siempre les ha preocupado mucho. Guarda porque un día te puede pasar a vos. En Argentina no rige la constitución si una funcionaria de primer nivel puede ir a la televisión y decir que un decreto se hizo para quitarle los bienes a Cristina. No hay democracia. Es mentira que hay democracia. Dudo todavía que si Cristina gana las elecciones primero le permitan ganar y segundo le permitan asumir y si asume le permitan gobernar. No hay democracia. Es mentira. Es una fachada de democracia. Y el resultado final es el mismo que en las dictaduras. Concentran la guita en unos pocos tipos, te hacen vivir en la miseria y entregan el país. Eso es lo que enfrentamos. Tengámoslo claro. Eso es lo que enfrentamos. Al igual que las madres y las abuelas un día enfrentaron la dictadura, tengamos lo que hay que tener para enfrentar a estos tipos que también son la dictadura.